Mira este, mira nene, así que ahora mámela bien que vamos a salir esta noche. Música Que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean Lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita Tú eres bebesota Friquito, una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami Dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Ma' nuestra bella queda Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle Y en la calle Yo me lo pides Si tú me lo pides Esí Lo Chau